Hola, ¿qué más? Soy Mauricio, estás viendo Taller en Casa y vamos directo al grano. Pero antes te quiero contextualizar. El micrófono que estoy utilizando es un micrófono de porquería en comparación a los micrófonos que utilizan en los estudios de grabación. Dos, definitivo, es obvio que el ambiente en el que me encuentro no está acondicionado para grabar correctamente o lo mejor posible el sonido. Por ende, te anticipo que lo que vas a escuchar de pronto puede que lo escuches bien, pero en medio de las pruebas voy a saltar a la pista original en el editor de video para que compares. Y por eso es que a mí no me gusta hacer pruebas de sonido. De todas maneras, por lo que yo sí estoy escuchando en vivo y en directo, me ha encantado cómo escucho lo que escucho. Entonces, ahora sí, empecemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!